En Coapilla, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, inauguró la construcción de un espacio multideportivo donde externo su satisfacción de constatar una vez más que el uso responsable de los recursos públicos se sigue materializando en acciones que transforman el rostro urbano de los municipios convirtiéndolos en sitios más dinámicos y modernos. En el evento donde también inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle acceso a este espacio multideportivo, el cual por años presentó un alto grado de deterioro por falta de mantenimiento. El mandatario aseguró que con este nuevo campo de fútbol sóccer que cuenta con andadores, trotapista, energía eléctrica solar y servicios sanitarios dignos, las y los jóvenes podrán practicar profesionalmente esta disciplina de una forma adecuada a fin de que salgan deportistas de alto rendimiento. Andadores con su trotapista, con la energía eléctrica solar, con sus baños muy dignos, con su drenaje pluvial para que no se inunde, con su gradería, con una fachada, una entrada muy bonita, un campo profesional. Pero antes de jugar fútbol incluso pueden calentar porque ya se pavimentó la calle, pueden venir caminando, corriendo, ya listos para empezar a jugar, para evitar lesiones.